Hola, bienvenido a Dios Existe V. Cordialmente bienvenido, a pesar de que hay personas que no expresan su cordialidad de la misma manera que yo la oferto. Cordialmente recibido aquí en Dios Existe V. Hay algo en el ambiente y en la realidad del mundo árabe que preocupa al mundo entero, pero de una manera especial a los cristianos. La situación humana insostenible en la que vive la franja de Gaza. Ya sabes que aquello está dominado y dirigido por el frente de resistencia islámica, para entendernos, con el movimiento jamás con el cual ni siquiera la inmensa mayoría de los países árabes están de acuerdo. Israel está actuando aquí, no digamos bien, pero tampoco mal, está situado a la defensiva. Hay muchas gentes que se pronuncian durante estos días directamente contra Israel y olvidan que el propio Egipto también ha cerrado su frontera al paso de jamás en busca de cosas elementales para la vida, como por ejemplo gasolina, como luz, como medicinas fundamentales para la población civil que acude a los hospitales y que están prácticamente paralizados. Llamamos la atención sobre Gaza. ¿Alguna solución tiene que haber alfatat? Tampoco acepta el radicalismo de jamás. ¿Qué solución cabe? ¿Alguna tiene que haber necesariamente? O esa población resistente, dicen, esa población resistente a Israel, profundamente radicalizada, terminará en un auténtico genocidio. Y eso sí que es evitable y a toda costa debe evitarse. Pero de una manera especial los cristianos tienen que ser sensibles al dolor del ser humano, allí donde se produzca, en el sistema religión que se produzca. Lo importante es el hombre y la mujer, el ser humano, para la salvación del cual Dios mismo se ha hecho hombre. Te espero mañana, aquí en Diócesis TV. ¡Gracias!